¿Usted sabrá por qué lo hemos hecho venir aquí a Buenos Aires? Bueno, supongo que será por un asalto importante. Además, usted quiere que instruya a estos muchachos. ¿Exacto? Sí, sí. ¿Sabe qué asalto? Bueno, un banco, una institución, una empresa. Casi lo último. Sí. Un club de fútbol. Ajá, un club de fútbol. Un club de fútbol importante. Se recauda mucho. Es una broma, ¿no? ¿Usted conoce algo de fútbol? Nada. Nada en absoluto ni me interesa conocer. Si fuera béisbol, pero fútbol, no. Este coso es un ignorante, viejo. Voy a darle en lo que pueda una idea de lo que es el fútbol aquí. ¿Usted imagine? ¿Imagino? Es algo que atrae multitudes. Y lo que quiero es que nos los robemos. ¿A quiénes? A todos los jugadores de Boca y pedir rescate. Será multimillonario. Será mi gran golpe. ¿Algo que decir? Te amo. ¿Está loco? Locura es eso de robarse a los jugadores. Una broma, ¿no? No. Es estrictamente eso lo que quiero. Para eso lo traje. Se ha secuestrado un equipo de fútbol. Esto es un hecho que escapa a cualquier análisis de reglamento, de partido, de campeonato, de AFA. Este es un hecho puramente policial. Fueron lo de River, señor. No cabe ninguna duda. Yo tengo a sus jugadores. Y lo que se impone es una entrevista. No tengo ningún inconveniente en que mantengamos una entrevista, señorita. Un millón doscientos mil dólares, ni uno más, ni uno menos. Cash, efectivo. ¿Y por qué dólares y no pesos? Ustedes están locos. ¿Y usted que no está loco, señor? ¿Qué nos ofrece? La mitad en pesos y en bonos de la ciudad de Partido. La mitad en pesos. ¡No le defienden la boca! ¡No le defienden la boca! ¡Gáyanme vos campeones! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No le defienden la boca! ¡No le defienden la boca!